wow wow es impresionante porque hace 308 días con 19 horas y 43 minutos estaba subiendo el último vídeo de este canal pero lo importante no es eso sino que lo importante es sobre qué estaba subiéndolo y si chicos, era sobre Kylian Mbappé en el mismo vídeo hablando del mismo tema 308 días después es impresionante porque hoy se ha hecho realidad un sueño para muchos para mí puedo decir que de unos 34 años para acá se había vuelto un pensar de querer ver a un jugador en un equipo tan querido y tan amado por mí como es el Real Madrid y el día de hoy se ha hecho oficial Kylian Mbappé, nuevo jugador del Real Madrid hoy se ha hecho oficial en la mañana yo he estado perdón que llegue tarde con este vídeo quizás unas horas tarde pero he estado estudiando vengo a casa lo primero que hago en cinco minutos tengo de haber venido a casa vengo, prendo el teléfono y a grabar lo que me salga del corazón es impresionante porque es un fichaje que se veía venir desde hace un par de meses pero que no se tenía muy en claro sabes es como que no confiabas porque porque como sabemos hace ya un año y medio por decirlo así un año año y medio estuvo en la misma situación el Real Madrid por Kylian Mbappé como años anteriores había estado cerquísima de poder ficharlo no y siempre pues lo convencían de quedarse en el Pérez Sr. Mann en el equipo de sus amores por decirlo así y pues no se llevaba ninguna conclusión pero el día de hoy se ha llegado a la conclusión y se ha hecho oficial yo he estado en yo he estado en mi escuela cuando he estado comiendo y cuando cuando vio el la declaración del Real Madrid el 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 certificado oficial de lo que habían hecho lo pusieron en redes sociales yo estaba tomando estaba comiendo y tomando y casi habiendo toda la comida porque me sorprendió no me sorprendió y es muy interesante porque a mí a mí por lo menos a mi parecer me siento muy bien me siento muy bien me siento muy bien porque Kylian Mbappé es un perdón voy a pasar más para acá ah ahí está Kylian Mbappé es un jugador magnífico es jugador que para muchos es un sueño por decirlo así con lo que pues varios hemos estado soñando o esperando de hace mucho tiempo de querer verlo en el Real Madrid yo me siento muy feliz de anunciarles esto a ustedes no me siento y quiero hablar un poco sobre esto hoy voy a hacer un vídeo de unos 10 minutos por lo menos pues el Real Madrid ha mandado un un nuevo aviso oficial que decía que el Real Madrid y Kylian Mbappé había llegado a un acuerdo para poder ser jugador de Real Madrid por las cinco próximas temporadas entonces que estamos hablando de esto estamos hablando de un contrato hasta dos mil veintinueve chicos entonces es es una maravilla pero sabes no es que vayan a ficharlo solamente por dos años un contrato bajísimo o sea yo creo que esta jugada que ha hecho el Real Madrid y Florentino Pérez ha sido unas jugadas más eh interesantes y más apropiadas al equipo que podemos decir eh para poder fichar un jugador como Kylian Mbappé en los términos de estos tiempos sabes no vamos a ir en tiempos pasados ni de 10 o 15 años para atrás donde todavía pues el el mercado no está tan alterado como está hoy pero creo que ha sido una jugada maestra de Florentino Pérez si no hay más ha sido una jugada maestra y que yo me siento muy orgulloso de tener pues que que Florentino Pérez sea un presidente del del equipo más importante de este mundo y que esté tanto a la altura durante tantos años no yo creo que es muy eh importante tener un presidente esa manitud o o de esa calidad que te pueda solucionar una situación o que pueda pensar siempre en lo mejor para el para el club eh teniendo pues de la mejor manera posible eh a los mejores jugadores por decirlo así eh y pues eso quisiera destacar hoy mismo yo porque me parece muy me parece muy importante a un jugador como Kylian Mbappé sabemos que no es un jugador sencillo sabe sabemos que es un jugador eh importante un jugador que tiene capacidad de poder lograr las cosas que se proponga es un jugador que hemos visto durante años brillar que lo hemos visto meter unos golazos que lo hemos visto eh quizás no triunfar a un a una perspectiva fuera de Francia porque como sabemos pues el equipo en el estado es el Paris Saint Germain y el Paris Saint Germain aparte de de lo que es la la liga francesa y y y la copa de Francia no está acostumbrado a ganar no estamos hablando de una Champions ni que sus jugadores ganan balón de oro eh entonces es muy interesante de que un jugador sepa destacar tanto en un equipo como un equipo pues como el Paris Saint Germain y eso es así me parece interesantísimo y la jugada maestra de de Florentino Pérez ¿por qué? y aquí va mi punto importante y mi forma de ver este este contrato todavía no han salido a la luz las puedo decir así eh el salario ni las cosas que va a tener porque como sabemos un jugador que llega gratis no es un jugador que el Real Madrid va a pagar eh al Paris Saint Germain sino que un jugador que llega gratis al Real Madrid por cuestiones de contrato que se le habían acabado y que él no iba a renovar entonces como sabemos eh el Real Madrid se quedó desprendido eh quedó desprendido al final de la temporada de de por decirlo así al final de su contrato mejor dicho con el Paris Saint Germain entonces él estaba libre de poder fichar con el equipo que él deseaba ¿no? eh lo importante aquí es como sabemos lo ha fichado por 5 años y aquí le voy a dar mi punto de vista y puede ser que sea así no voy a decir que ha estado que va a cobrar poco dinero porque no lo creo no lo creo unos estaban diciendo que iba a cobrar menos que 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 no sé que estaba que iba a cobrar menos que Vinicio que no sé qué no lo creo yo creo que va a ser que más va a cobrar de la plantilla de la plantilla y y no debajo de ese barco ¿saben? entonces eh igual estamos hablando de un jugador pues que con tal que tú le pagas una buena cantidad y a pesar que tú vas a gastar mucho dinero sabes que lo que vas a a a obtener de ganancia eh por el fichaje este que se ha realizado va a ser el doble triple o hasta más ¿sabes? entonces eh creo que Real Madrid sale victorioso de esto hablo hasta la perspectiva del día de hoy ¿saben? hasta la perspectiva del día de hoy un 2 de junio del año 2024 a las 5 con 14 de la tarde hasta la perspectiva de ahorita mismo el Real Madrid es el ganador de esta situación de este fichaje aunque voy a pagar no sé vale 25 o 30 palos por temporada ¿saben? entonces eh lo importante es que se ha fichado por 5 temporadas ¿saben? eso le permite a Real Madrid poder aunque va a pagar le va a pagar digamos mucho pero le va a pagar extendidamente no sé si me voy a entender porque no es lo mismo desembolsar eh desembolsar que voy a dar un ejemplo no es lo mismo desembolsar 100 millones de dólares en 2 años a desenvolverlos en 5 años que sabes que en 5 años los puedes pagar 20 por temporada aunque en 2 años serían 50 por temporada entonces sería mucho más el golpe para Real Madrid y ahí no estaría muy seguro yo para que Real Madrid fuera eh el más ganador de esta situación ¿no? o el más inteligente o que haya hecho la jugada más apropiada para el club entonces eh creo que esto es la situación que ha estado eh pasando y creo que lo más importante es esto ¿no? estoy feliz estoy feliz aunque la cara no se me note pero estoy feliz la verdad es que hoy ahorita voy a seguir viendo a ver si sale más información sobre eh sobre el pago y todo lo que se le va a a a a dar en los próximos días a Kylian Mbappé ya ha salido también el mensaje de Kylian Mbappé las felicitaciones de Cristiano Ronaldo en su Instagram eh Fabricio Romano también ha estado ahí pendiente a cada momento eh y es algo muy impactante de ver porque a pesar que nos teníamos pensada la magnitud que podía eh o la locura que podía desatar este fichaje creo que está rompiendo expectativas por decirlo así hasta el momento del fichaje ¿saben? hasta el momento del fichaje ¿saben? aunque nosotros aunque muchos sabíamos que esto podía pasar en este verano estamos como que fuera la primera vez que estamos viendo esto ¿saben? entonces con el tiempo como les digo con el tiempo vamos a a ver si el fichaje de Mbappé da frutos aunque yo estoy bastante seguro que sí y esperemos que sí pues hay que decirle lo mejor a un jugador tan eh tan bueno y tan eh especial para Real Madrid eh durante las 5 temporadas más las próximas 5 va a ser bastante bueno así que chicos también quería pues aquí poner la cara por mí que no hice un vídeo sobre eh sobre Real Madrid campeón de la Champions igual yo estaba trabajando no he tenido mucho tiempo mi vida ha cambiado durante el último año así que nada chicos espero que todos estén muy bien muchas gracias por seguir viendo estos vídeos que me siguen animando ¿saben? me siguen animando chicos para poder subir más y pues vamos a ver vamos a ver que podemos sacar de ello así que chicos nada más que decir venimos al próximo vídeo chau chau gracias